¡Hola a todos! Seguimos con los tutoriales dedicados al Halloween y Día de Muertos y hoy vamos a hacer este sombrero de Katrina que queda realmente espectacular y lo vamos a hacer de una manera fácil y con materiales muy muy económicos así que bienvenidos a mi nube de sueños, soy Teresa Espejo y como siempre recuerda que los materiales los tienes aquí abajito en la cajita de información Arrancamos con nuestro tutorial, si consigues un sombrero como este no necesitas hacer el primer paso pero si no vamos a hacer la base del sombrero con un globo de 20 centímetros papel periódico cortado en cuadritos y los he numerado del 1 al 3, cola blanca diluida en agua y vamos a empezar pegando los papelitos, los he numerado porque nunca me acuerdo donde pegué el primero y el segundo y así se que va a tener las tres capas correctamente lo vas a cubrir hasta un poco más de la mitad del globo, no tienes que cubrir todo el globo aquí ya tengo pegadas mis primeras tres capas en papel periódico y la última la voy a hacer con hojas de papel blanco si tú no tienes lo puedes hacer también con el mismo papel periódico ya que lo tengas cubierto hasta donde quieres que es un poco más de la mitad lo vas a dejar secar al aire o al sol más o menos a mí me duró un día porque hace mucha humedad para que seque y ya que lo tengas así lo vas a pinchar o ponchar yo aquí la verdad lo he cortado así y es importante que cuando lo dejes secar lo dejes secar dentro de un bote sin colgarlo porque si no se te puede romper o pinchar el globo ahora marco un puntito allá arribita del centro y con mi cinta métrica marcaré 16 centímetros alrededor de nuestra bola ya que lo tengas así irás haciendo unos cortecitos más o menos a tres centímetros alrededor sin pasarte de la marca señalada ahora vas a ir dando vueltas a esas pestañitas para dejarlo preparado y trabajar con foamy estos son dos piezas de foamy de 61 x 41 centímetros los voy a unir ya que en uno no me daría para hacer toda la circunferencia del ala del sombrero así que voy a unir con mi pistola de silicona caliente tal y como ves así tengo una pieza más grande para trabajar ahora yo he cortado un círculo en papel periódico este era de 52 centímetros de diámetro y le voy a aumentar 4 centímetros más con la cinta métrica te puedes apoyar mejor para hacer este paso en total nos tiene que dar sobre 56 centímetros esto es para un sombrero de un adulto ya que lo tengas marcado vas a recortar ahora me da mis 56 centímetros que yo quiero la copa del sombrero va a ir en el centro yo me conseguí esta tapa de una sartén que tiene 20 centímetros lo que tiene mi copa de sombrero y lo coloqué en el centro pero si dejé una parte más larga de la parte de adelante que de la parte de atrás vas a ir haciendo cortecitos con tu cúter así para cortar ese circulito del centro perfectamente acuérdate que al recortar con el cúter tengas algo en que apoyarte y así no cortes tu mantel o tu mesa de trabajo ahora voy a colocar lo que es el foamy dentro de la copa y para ello voy a ir poniendo silicona en las pestañitas e ir pegando algo muy importante es que el globo de 20 centímetros tú tienes que inflarlo hasta la medida que creas que es la de tu cabecita si te queda muy grande no pasa nada porque a mí me pasó con este y luego lo podemos resolver ya les comentaré más adelante ahora vas a conseguir alambre fino que tú puedas moldear con tus manitas y lo vas a pegar en la orillita de lo que es nuestra ala de sombrero tengan cuidado porque yo al principio me quemé y entonces me he apoyado con un palito de madera de brocheta para pegar bien ese alambre sin ningún problema con esto vamos a darle fuerza a nuestro sombrero y también luego lo puedes moldear como tú lo quieras poner ya que tengas así todo cubierto vas a cortar con una pinza de cortar alambre y ya lo tenemos no se van a ver todos estos pegotes con pintura negra vas a pintar el fondo de la copa del sombrero ahora vamos a hacer una silueta de calavera con un trocito de cartulina vas a doblar a la mitad y vas a marcar esta siluetita fíjate muy bien y vas a recortar ya sea con cúter o con tijera a mí se me hizo más fácil cortarlo con esta tijerita ya que tengamos esto con papel seda así que viene de 10 capitas voy a cortar un cuadrito de 8 por 9 centímetros lo voy a doblar a la mitad y si quiero que sepas que nuestra calavera es de 7 centímetros por 7 centímetros lo vas a marcar así con el lápiz y lo puedes hacer con el cúter pero yo lo hice con la tijerita esta que la verdad es más sencillo cortar estas piezas sobre todo si son piezas fáciles de recortar con la tijera el circulito lo vas a hacer con una perforadora y así sin complicaciones lo tienes ahora vamos a hacer con una tira en papel crespón este es de 10 x 11 centímetros vas a cortar y como viene como doblado en varias piezas este papel crespón es de 2 metros por 50 centímetros vas a marcar a 5 centímetros más o menos como la forma de un pico y lo vas a recortar recuerda que el papel crespón está doblado en varias piezas aquí yo abro lo que es mi papel crespón y ya tengo los piquitos los vamos a decorar con las calaveras que cortamos y con un pincelito y pegamento blanco lo pegarás es muy importante que lo pegues con mucho cuidado porque el papel seda o china es muy fino y se puede romper por eso estoy pegándolo con el pincelito así harás hasta cubrir todas tus tiras decorativas si te fijas deje un espacio entre uno y otro aquí yo saqué dos tiras de 2 metros y los dejo preparados vamos a envolver lo que es nuestro sombrero igualmente con papel crespón negro voy a ir haciendo plieguesitos más o menos a un centímetro de distancia por todo el ancho de nuestro papel recuerden que el ancho es de 2 metros y el largo es de 50 centímetros voy a abrir otro paquete y voy a hacer lo mismo voy a utilizar dos para hacer este sombrero ya tengo aquí mis dos piezas preparadas y las voy a pegar desde el centro de la copa del sombrero por la parte de arriba así tal y como lo ves aquí no me llegó para cubrir todo así que tomo la otra pieza y la coloco arriba ya que tenga la medida recorto y vas a pegar ahora darás la vuelta al sombrero y vas a poner puntitos de silicona por dentro para llevar el papel hacia el centro por eso les digo que si les queda grande lo que es la copa del sombrero no hay ningún problema porque entre el papel que metemos y una tira que vamos a pegar a continuación no va a haber ningún problema ya que lo tengas así recortas lo que te haya quedado un poquito de más lo que te haya sobrado y vas a pegar la tira de 3 centímetros en foamy negro alrededor de la circunferencia de la copa esto no solamente va a evitar que rocemos el papel crespón en la cara sino que también nos va a hacer un poco más pequeño la copa del sombrero y se va a acoplar mejor ahora con el trocito de papel crespón negro que me sobró lo voy a acomodar y lo voy a pegar con silicona caliente por la parte de arriba hasta envolverlo aquí recorto el excedente y así de fácil recuerden quitar todos los hilos de silicona ahora con una tira de 2 centímetros y medio en foamy negro o goma eva negro vas a ir cubriendo esa unión que hicimos entre el papel crespón de la copa y el papel del ala del sombrero ahora con papel también crespón morado esta es una tira de 8 por 90 centímetros vas a ir doblando tal y como lo ves de un lado y del otro y lo vas a unir por el centro con pegamento o silicona con esto vamos a tapar lo que va a ser la copa del sombrero ya que lo tienes así lo vas a ir pegando alrededor y cubriremos la tira de foamy negro y a la vez decoramos ahora vamos a hacer un moño y esto va a ser con papel crespón de 38 por 49 centímetros lo vamos a doblar tal y como lo ves haremos plieguecitos y vamos a cortar una tirita de cinta para atar así haremos dos nuditos haremos dos dos piezas así las haremos para unir y hacer el moñito de nuestro sombrero de catrina primero vamos a pegar así entre los dos y ahora vamos a poner una tira de 3 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo en color negro con foamy alrededor para tapar el centro del moño también vamos a utilizar tul negro de 84 por 35 centímetros hago lo mismo voy a ir recogiendo y voy a atar con una cintita para pegar también por la parte de atrás y decorar nuestro sombrero esto también lo puedes hacer en todo alrededor del sombrero y te quedaría muy bonito yo solamente tenía este trocito de tul así que por eso lo he utilizado para la parte de atrás pero también lo puedes colocar en la parte de adelante ahora con la tira decorativa que hicimos con las calaveritas estas las vas a pegar en la orillita del sombrero tal y como lo ves aquí aquí ya tengo pegada toda la tirita que va a decorar mi sombrero y vamos a por la última parte que es decorar el sombrerito con florecitas plumas estas florecitas yo las arranco de estas flores artificiales en ramito y me sale más barato esta calaverita la hicimos en la diadema de la catrina así que tienes el tutorial por ahí te voy a dejar el enlace para que lo veas y es muy fácil de hacer se decora con piedritas se pinta y le he puesto unas plumitas y también florecitas negra esta es la última parte vamos a pegar las dos plumitas si las consigues grandes pues mucho mejor porque le va a dar más vista al sombrero la calaverita la voy a pegar también en el centro y las florecitas también le voy a cortar el tallito de atrás y las vas a ir acomodando a tu gusto yo he combinado este sombrero en morado tal y como lo ves para mi traje de catrina espero que te haya gustado este tutorial que lo hice como siempre con mucho cariño para ti la verdad queda súper bonito y te vas a ver espectacular en tu fiesta o reunión no te olvides de regalarme una manita para arriba seguirme por mis redes sociales compartir suscribirte y darle a la campanita de notificación para que te lleguen todos mis tutoriales saluditos adiós no te olvides no te olvides no te olvides de regalarme